Te espero cuando la noche se haga día, suspiro de esperanzas ya perdidas, no creo que vengas, lo sé, sé que no vendrás, sé que la distancia te hiere, sé que las noches son más frías, sé que ya no estás, creo saber todo de ti. Sé que el día de pronto se te hace noche, sé que sueñas con mi amor pero no lo dices, sé que soy un idiota al esperarte, pues sé que no vendrás. Te espero cuando miremos al cielo de noche, tú allá, yo aquí, añorando aquellos días en los que un beso marcó la despedida, quizá por el resto de nuestras vidas. Es triste hablar así cuando el día se me hace de noche y la luna oculta y ese sol tan radiante, me siento solo, lo sé, nunca supe nada tanto en mi vida, solo sé que me encuentro muy solo y que no estoy ahí, mis disculpas por sentirme así, nunca mi intención ha sido ofenderte, nunca soñé con quererte y con sentirme así. Mi aire se acaba como el lago en el desierto, mi vida se acorta, pues no te llevo dentro, mi esperanza de vivir eres tú y no estoy allí. Por qué no estoy allí, te preguntarás, por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti, por qué el mundo que llevo aquí no me permite estar allí, por qué todas las noches me torturo pensando en ti, por qué no solo me olvido de ti, por qué no vivo solo así, por qué no solo.